hola buenos días bueno hoy empiezo con un blog vale bueno os voy a enseñar un poquito porque os pregunté hice una encuesta en instagram y os pregunté que os interesaría ver durante este 2020 y pregunté pues eso tema enfermedad de cron y todo bueno pregunté enfermedad de cron blogs alimentación saludable y maternidad entonces bueno un poco un mix ahí entonces pues he pensado que iré variando no iré haciendo algunos blogs iré también haciendo vídeos informativos sobre el cron que este vídeo lo tendréis también próximamente uno de había pensado hacer mitos sobre el cron desmentir mitos que hay y bueno iré variando un poquito en los blogs por ejemplo pues también os podré mostrar qué como no que eso también pues entra dentro de alimentación saludable también maternidad para que veáis más o menos pues cómo voy con araya y demás y bueno así hacer un poquito un mix que es más o menos lo que me habéis pedido porque estaba bastante igualado sí que es verdad que enfermedad de cron salía un poquito más entonces bueno pues intentaré hacer bastantes vídeos sobre eso pero bueno también me gustaría que me ayudarais a saber qué tipo de vídeo hacer porque por ejemplo sobre el cron tengo algunos pensados pero claro llega un punto que se me acaban las ideas porque no sé qué más explicar tengo varios ya en el canal entonces lo que os interesaría saber o lo que se interese saber pues dejármelo en comentarios o os dejo por aquí mis redes sociales porque a veces los comentarios de youtube no van muy bien os lo dejo por aquí y me preguntas lo que queráis por vía pues privado o en alguna foto me comentáis o lo que sea así que nada bueno hoy empezamos el día con un nuevo blog y os voy a enseñar ahora que ahora ya la tengo aquí que os la voy a enseñar mirar os la voy a presentar porque aún no la conocéis mira aquí está la señorita aquí está la señorita hola mi amor hola cariño tiene dos mesecitos y una semana ya hola princesa hoy eso corito es que estaba un poco así pucherosa pero si acabas de tomarte ti mi amor ay 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 bueno bueno la tengo aquí en el sofá que la dejo aquí un ratito hasta que aguanta se ha despertado a las 10 hoy porque ayer fue mortal o sea sabéis que pasa que no sé si os pasa con vuestros bebés que mirar voy a enseñar lo que voy a enseñar me voy a preparar las dos tostadas de trigo sarraceno las pongo aquí a tostar pues eso si la escucháis es que está aquí y ya está ahí súper bien cuando puedo estar con ella pues estoy con ella y para estimularla y hablarle y bueno y y bueno es una pasada como crecen pues bueno lo que os iba contando no sé si os pasa con vuestros bebés ella tienen dos meses y una semana y ahora ya sí que va durmiendo más por las noches aguanta más horas y estoy con lactancia materna igualmente yo creo que me aguanta bastante para ser lactancia materna pero eso empezó a pasar cuando se acercaron los dos meses que por lo que he leído es como es evolutivo a los dos meses suelen aguantar más y a los tres cuatro vuelven a hacer como bueno es evolutivo como que se despiertan más a menudo otra vez pero no son fases son fases que se han de pasar y luego son los 5 o 6 pues vuelven otra vez a retomar el bueno el despertarse menos pero vamos que todos los niños hasta mínimo un año se pueden ir despertando por las noches entonces bueno inciso las otras las voy a hacer una con aguacate aguacate lecho limón para alinearlo limón cebolla en polvo pimienta aceite de oliva y aceite sí y ya está y orégano y después la otra me voy a hacer de hoy de crema de cacahuete que esta es la de mercadona que sacó sacaron nueva que guau menos mal porque lo tengo más a mano la otra la compraba en caprabo y me queda más lejos y es 100% crema de cacahuete o sea esta sabe igual que la otra mi vida mi amor no sé si ponerla en la maquita es que mi móvil no me hace caso hola todos hola mi niña buenos días y la voy a poner en la maquita a ver si me aguanto un poquito hola a todos tiene sueño ay y sigo voy por las ramas pues lo que os iba contando entonces no sé últimamente me pasa que ella entre semana tiene una rutina bastante marcada no sé por qué pero la ha seguido así por la mañana duerme una horita un poquito más y luego por las tardes me suele dormir como dos tres horas seguidas es como una siesta que hace y entre semana normalmente por lo menos hasta ahora lo hace así pero qué pasa que cuando llega el fin de semana y la sacas de eso no duerme o sea durante todo el día quizá duerme a siestecitas súper cortas o quizá nada a lo mejor en todo el día de duerme media hora o tres cuartos en todo el día y a la hora de dormir por la noche para dormirla le cuesta porque está nerviosísima está como sobre estimulada entonces como que le cuesta muchísimo y tardamos muchísimo en dormirla o sea las últimas veces la hemos tenido que hemos probado dormirla de todas las maneras pero las últimas veces la hemos tenido que portear porque si no no se dormía o sea se medio dormía y se volvía a despertar súper nerviosa ni con la teta o sea la teta se dormía pero pam se despertaba otra vez y claro eso pues es un rollo la verdad pero bueno supongo que se irá acostumbrando entonces me gustaría saber si a vosotras os pasa y hoy es lunes otra vez y bueno todo el fin de semana ha sido eso sábado y domingo ha hecho eso incluso ayer la bañamos por la noche y todo bueno por la noche tarde a las 8 para ver si se relajaba le hacemos el masajito y todo como rutina y y tampoco o sea pero sí que es verdad que creo que creo que la ducha también le la pone más nerviosa o sea hay niños que les pasa que tienen que tienes que cambiar la ducha por la mañana porque si no pero no sé no sé no sé era por curiosidad por si a vosotras os pasaba si no le cambiaremos también la ducha en el momento de bañarse está muy bien no llora ni nada y le gusta el agua pero y el masajito y todo pero luego es como que también se pone más nerviosa no sé es es lo que me lo que a mí me parece pero no sé bueno voy a hacer las tostadas y os las enseño vale y os enseño también me daré una infusión y cogeré algo de fruta y os enseño os enseño que es que si no tengo aquí a la niña y tengo que estar un poco pendiente vale y ahora seguimos hablando mirar esto es lo que me he hecho bueno ya lo habréis visto en otros vídeos porque normalmente suelo comer más o menos lo mismo para desayunar esta es la tostadita de pan sarracen voy a coger ahora ya que me parece que no voy a poder desayunar la tostadita de aguacate que más que toste aguacate es aguacate con tostada porque mirar me encanta con muchísimo aguacate la infusión la digestif después aquí tengo bueno tengo aquí la que aún no me la he preparado la tostada que me pondré la crema de cacahuete como os he dicho que la dejo aquí para que no se me mezcle con la con el aliño de esto y el bol de frutita siempre como algo de fruta plátano con fresitas que ahora es temporada de fresas otra vez que me encantan las amo y eso esto es lo que voy a desayunar bueno si puedo porque esta niñita de aquí ya se me está quejando verdad tiene hipo y le molesta bueno voy a a ver si puedo desayunar y i y i Bueno pues ya he desayunado Hablo así flojito porque he puesto a dormir a Raya como habéis visto Bueno al final iba a desayunar, no he podido desayunar Porque se ha empezado a quejar, la he tenido que coger porque tenía sueño Y nada, le he dado pecho y la he dormido y ya está Yo lo que hago es que durante el día si ella duerme Si quiere dormir pues antes la dejaba en el comedor Para que también se acostumbre a los ruidos, a la luz y eso Pero claro el problema es que si yo tengo que hacer cosas en casa Comida, limpiar, como habéis visto lavadoras y demás No aguanta, entonces se despierta súper rápido Hay veces que sí pero Entonces lo que hago es dejarla en la habitación, en nuestra cama grande Y que ahí parece que aguanta bastante ella solita Le dejo todas las persianas abiertas, o sea mucha luz Pero sin tanto ruido, o sea ella escucha como de fondo Pero no tan directo y le dejo totalmente la persiana abierta Como habéis visto, o sea hay mucha luz Para que más o menos vaya distinguiendo pues eso, día y noche Y también como habéis visto la tengo boca abajo puesta Que ya sabéis que a los niños nunca se les tiene que poner boca abajo A la hora de dormir, o sea por la noche Me refiero cuando nosotros estemos durmiendo también Por el riesgo de muerte súbita Entonces sí que me dijo la pediatra Que por ejemplo si yo estoy haciendo cosas O estoy despierta O ella se está echando una siesta y yo estoy despierta Sí que la puedo poner boca abajo Pero claro, vigilándola Entonces yo me pongo la camarita Y yo tengo todo el rato la cámara al lado mío O sea tanto para escucharla como para mirar Por si ella se mueve la cabecita Y se queda como muy así con el colchón Como muy pegada al colchón Pues girarle la cara y que pueda respirar bien Eso lo hacemos solo cuando nosotros estamos despiertos Muy importante Por la noche cuando nosotros dormimos Ella duerme boca arriba Y si no con nosotros pero encima nuestro O sea eso es súper importante Y nada, eso he estado pues He recogido la ropa del tendedero He puesto una lavadora de la niña He puesto lavavajillas He estado limpiando y ordenando un poco la casa Y ahora pues tengo aquí unos calcetines para doblar Y ropa interior Y nada, acabaré de doblar esto Ella sigue dormidita Y eso pues hasta lo que me dé tiempo Y luego haré la comida que os enseñaré que voy a hacer Que he pensado hacer pechuga de pollo a la plancha Ecológica He pensado hacer escalivada Y he pensado también unas patatas al horno O algo así Así que nada, eso es lo que tengo pensado A ver, a ver si me da tiempo Y poco a poco pues voy haciendo como puedo Porque esto va así Con un bebé esto pues vas a su ritmo Y vas haciendo lo que puedes Pero bueno, eso Voy a ir doblando esto Y os voy a enseñar lo que hago a lo largo del día Pero bueno, va a ser un blog muy casero También porque es lunes Dani está trabajando Trabaja todo el día, yo estoy todo el día sola Y no voy a hacer nada más Además aquí en Barcelona Hace un aire O sea, hace un aire y un frío Ha venido una ola de frío Y hace muchísimo aire Y pone que va a llover toda la semana O mínimo cuatro días o así O sea, hasta el jueves o así O sea, que mucho con la niña no puede hacer Porque normalmente si hace sol y hace bueno Pues al menos pues la porteo Y damos una vueltecita O no sé, damos un paseo Que eso va muy bien también Para que le dé un poco el aire Y a mí también Pero veo que esta semana Va a ser imposible Entonces pues eso Voy haciendo Y os voy enseñando ¿Vale? Aquí os enseño el resultado Mirad Estas son las patatitas al horno Que les he echado un poquito Las he aliñado con aceite Sal y pimentón dulce Las pechuguitas de pollo A la plancha Esto es un poquito descalivada Que tengo más en la nevera Pero bueno Aquí no tiene muy buena pinta Pero está buenísimo Lleva aceitunas Huevo duro Pimiento rojo Berenjena Y cebolla ¿Vale? Si queréis la receta Algún día os la puedo enseñar Y de postre Una pera Bueno Algo que os quería comentar también Era que Bueno Que La llevé el otro día al pediatra Y bueno Tenía revisión De los dos meses Y nada Le pusieron Pues Las primeras vacunas ¿No? La primera vacuna y eso Y nada Me comentaron Que ya estaba perfecta O sea Va ganando peso muy bien Sigo con la lactancia materna Que es súper bien Y Y nada La miraron Le miraron todas las piernecitas La cabeza La espalda Todo La pesaron La midieron Pesaba La última vez pesaba Cuatro Cuatro Trescientos y pico Y ahora pesa Cuatro Setecientos y pico O sea Casi Cuatro Ochocientos Muy bien Y de medida La última vez Medía Cincuenta y tres Y ahora cincuenta y seis O sea Que está Súper 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 Bien Dice que va ganando peso Súper bien Y está muy bien Y ella está Perfecta Todo lo demás Nada Dice que tiene muchísima fuerza Porque ya la pones boca abajo Cuando está despierta Y ella misma se levanta con Se aguanta con los brazos Y se levanta casi medio cuerpo La cabeza El cuello Todo aguanta un montón Dice que tiene mucha fuerza Para lo pequeñita que es Y bueno Que tiene mucho nervio Que está muy espabilada Y que bueno Nada más Que nos ha estado explicando Pues eso Las cosas típicas Que pueden Que ya empieza como a balbucear un poco Ya te empieza como a llamar la atención Se ríe muchísimo Es súper graciosa O sea Siempre se está riendo Le haces cualquier cosa Y se ríe Y bueno Todo eso la verdad es que es súper bonito Porque ves como va evolucionando Y ves que bueno Pues cada vez más Pues puedes interaccionar más con ella O ella pues te mira un montón Te enfoca un montón Y eso la verdad es que es súper No sé Ver toda la evolución De lo pequeñita que era Ya ves que tiene dos meses Y poco Pero ya se nota tanto el cambio Y nada Bueno Nada Muy bien Nos ha explicado pues un poco La verdad es que esta pediatra Nos encanta Hemos encontrado una chica Súper Súper No sé Es como muy tranquila Muy 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 empática Te explica todo súper bien Ella Está súper solicitada Y tiene un montón de gente Siempre va corriendo Pero cuando entran contigo A la consulta O sea puede estarse El Vamos El tiempo que haga falta contigo Para explicarte todo bien Incluso se sienta Y te dice Oye Que te preocupa Que preguntas tienes Tú apúntatelas Dime todo lo que te preocupe Te explica Súper bien O sea No la ves con prisa de pim pam Y venga afuera La peso la mido Te explico cuatro veces y se va No no Ella hasta que ella no ve Que tú estás Que ya has solucionado Todas las dudas y todo Ella está por ti Aparte la La manera de tratar a la niña Cómo la coge Cómo le habla Cómo la mira La delicadeza que tiene No sé Es que Otros pediatras que hemos visto Para nada O sea Eran Pim pam Todo rápido La cojo La miro Pa 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 Venga tienes que hacer esto Esto y esto Y es como muy frío Y esta chica la verdad es que nos ha encantado Y vamos a llevarla ahí siempre La cosa es que yo La llevo Al CAP Para las vacunas Porque hay unas vacunas del calendario Como ya sabéis Como más obligatorias Y luego hay otras Que son como opcionales Pero recomendables Entonces nosotros Nosotros le ponemos todas Entonces en el CAP Le ponemos las del calendario Que son gratuitas Y por privado Le ponemos pues Las recomendables La última que Bueno la primera que pusieron Fue la pinchada En las dos piernecitas Los dos muslos Que lo pasé fatal Porque lloró Como nunca la había visto Y luego para consolarla Le costó Pero pobreta mía Pero luego la otra Que le pusimos en el Por la privada Era bebida Entonces al ser bebida Tampoco le dio reacción Ni nada La otra pinchada Si que es verdad Que ese día A la que pasaron unas horas Estaba como más irritable Estaba como Si como más No sé Lloraba bastante más Que otras veces Y bueno Pues son reacciones Y por la noche Esa noche Si que le dieron Unas décimas de fiebre Pero nada Estaba a 37 y medio O así Que hasta que no Pasa a 38 y medio No hay problema Es una reacción Simplemente Y la que le pusimos En la privada Que era la bebida Que nos costó 69 euros 70 euros O así Pues esa nada Esa ninguna reacción O sea Esa súper bien Y nada La verdad es que La pediatra que nos gusta Es de la privada La verdad es que El trato Tanto ella como la enfermera Genial Súper bien En el CAP No me gusta tanto La verdad La pediatra Bueno sí Es una mujer muy mayor Pero bueno sí Es muy maja Es agradable también Pero va por faena Y la enfermera del CAP Horrible O sea Es una mujer Que vamos Que está ahí Porque mira No sé por qué está ahí Porque es para decirle Mira dedícate a otra cosa Porque para trabajar con niños Y encima en el ámbito De la salud Tienes que tener un poco de empatía Y un poco de No sé Delicadeza Pues esa mujer No O sea Está ahí No sé por qué Pero fatal O sea Yo salí muy cabreada Cada vez que voy Es algo cabreadísima Porque Porque no No me gusta nada el trato Entonces lo que hemos pensado Es que ya directamente Incluso las vacunas obligatorias Se las vamos a poner en la privada Porque Sí que es verdad Que Las obligatorias Bueno Ninguna son obligatorias Pero bueno Yo me entiendo Las del calendario Que son gratuitas en el CAP En la privada También te las ponen Pero Tienes que pagar 18 euros Por Bueno Por ponerla No pagas la vacuna Pero pagas Pues el ponerla Porque bueno Es privada y es así Pero incluso lo hemos pensado Y hemos pensado Mira Ya que nos gusta más el trato Pues incluso a lo mejor Directamente Les ponemos todas en la Quirón Depende Yo voy a esperar A la siguiente De los tres meses Que se la tienen que pinchar En la privada Porque es de las recomendables Pero esa sí que es pinchada Entonces voy a fijarme Cómo pinchan Y cómo va todo Que yo creo que me gustará más Más que nada Porque ya veo el trato Que tienen con la niña Y si es así Yo prefiero ponérselas Todas en la privada Y estoy más tranquila Y veo Si veo que la niña Me gusta cómo pinchan Y eso Pues la llevaré allí Porque Mejor para mí Mejor para ella Porque en el CAP Fue bastante a saco A la hora de pinchar Y todo Y luego a la hora De consolarla Bueno Estuve Consolándola Nada Un minuto Así Y ya enseguida La enfermera Me dijo Bueno ya la puedes ir vistiendo Y dije Bueno Me das un minuto Por favor Para acabar de calmarla Y poder vestirla Bien Un poco más tranquila Bueno es que yo tengo Gente esperando No sé Muy bordes Muy no sé Y dije Mira sabes que Luego a la hora De recoger O sea de vestir A la niña Que estaba llorando Como una loca Porque claro No me dio tiempo Ni a consolarla A la hora de eso Tenía Bueno yo tenía Mi abrigo Una mochila La O sea La bolsa de la niña Tenía la mochila Para cortearla Llevaba los papeles Bueno Un jaleo Y yo cogiendo todo Con la niña encima Llorando Intentando coger todo Que no podía Ni siquiera se levantó A ayudarme O sea No sé Muy poca empatía Nada O sea no me gustó nada Y a la hora de salir Bueno nada Salí fuera A los banquitos Donde hay En la sala de espera Y le tuve que dar pecho Rapidísimo Porque claro La tenía que calmar Y la tía Tardó Como 10 minutos Un cuarto de hora En llamar a la siguiente persona Que dices O sea me estás metiendo prisa Porque me estás diciendo Que tienes gente Que voy Que estoy súper agobiada Que me ves con la niña La niña llorando un montón Que no la puedo ni consolar No me das ni tiempo A consolarla Y coges Y me sueltas eso Y luego tardas Un cuarto de hora En llamar a la siguiente persona Venga hombre No No sé Cosas que no me gustaron Entonces pues ya veremos Bueno os he soltado Un rollo de 9 minutos Así que voy a callarme ya Que nada Tengo a la niña Echándose la siesta Y bueno Eso Nada más Luego os enseño La cena Vale Luego os enseño Que voy a hacer de cenar Porque aún no lo sé Así que luego Os muestro Que se me ha ocurrido Son como ya veis Comidas y cenas Y todo esto Muy sencillas Para el día a día Ya sabéis que yo A lo sencillo A lo práctico Y ya A lo mejor algún día Hago algo así más especial O el fin de semana Pero Cosas que se pueden hacer Perfectamente Y muy fácilmente Entre semana Y cuando no tenéis tiempo Y si me queréis Preguntar cualquier cosa O lo que sea O darme vuestra Vuestra opinión Experiencias Que tengáis con pediatras Etcétera Ya sabéis En comentarios O donde queráis En mis redes sociales Me lo podéis Explicar Porque la verdad Es que son Es de gran ayuda ¿No? Saber también La opinión de los demás De como Que les explican Que no Que experiencias tienen Etcétera ¿Vale? Ahora sí Ya me callo Sí o sí Hola mi amor Ay que se despereza Este bebé Hola Dime he echado Una siesta Muy larga De dos horas y media Muy tranquilita Aquí sí mi amor Aquí sí Uy que se despereza Esta niña Dime mami Es que me estoy cayendo Para abajo Y no veo Mira que papada Mira que papada Me estoy poniendo Muy grande Uy 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 Prr 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 Hola 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 Mi niña Hola Te amo Mi vida Te amo Bueno Bueno pues aquí tengo Todo lo que voy a hacer Para la cena Que he pensado hacer Al horno Unas verduritas ¿Vale? Todo esto va a ir al horno Zanahoria Pimiento Calabacín Pimiento rojo Pimiento verde Berenjena Tomate Y alcachofa Todo esto lo voy a poner aquí Al horno Y había pensado encima De poner Voy a coger Mirad A ver si lo pongo por aquí Aquí Huevos 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 ecológicos De Carrefour Estos Y pues nada Los pondré encima De las verduritas Cuando estén hechas las verduritas Encima echaré huevos Y como nos ha sobrado también Pollo de este mediodía Pues quizá comemos algo más de pollo Quedan dos trocitos Y nada Luego os enseño Como ha quedado todo ¿Vale? Es que antes se ha levantado Medio cuerpo Así que está cansadita Uy, 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 uy Esta niña ¿Cómo se aguanta? Por favor ¿Vale? ¿Qué ejercicio que se canse? ¿Sí? No hay problema por la noche Por favor Pobre Se porta muy bien Sí, pobreta Uy A ver ahora ya Venga, vamos 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 arriba ¡Viva! ¡Ole! Bueno, pues Voy a despedir aquí el vlog Como ya habéis visto Ya os Bueno, os he enseñado Cómo ha quedado la cena Y nada Ya veis que es súper sencillo Porque es que Con la niña Di hola, doña Hola a todos Pues eso Que con la niña Es, bueno Es que me da tiempo A lo que me da tiempo Entonces intento hacer Cosas rápidas Para que me dé tiempo A que podamos comer Y cenar Hasta que no sea Un poquito más grandecita Pues es lo que hay No puedo hacer cosas Muy, muy elaboradas Porque no me da tiempo En cualquier momento Se despierta Y tengo que estar por ella Así que nada Despido aquí el vlog Espero que os haya gustado Espero que Que las ideas así De comidas sencillas Pues las podáis aplicar Y nada Nos vamos viendo Qué Qué preciosa niña Qué venida Preciosa Qué guapa eres mi niña Eso nada Ahora ya ha venido Dani de trabajar Se ha ido a sacar a la bimba La próxima semana Seguramente haré Un vídeo informativo Así que A ver si me da tiempo A grabarlo y demás Yo creo que sí Y eso Muchísimas gracias Otra vez Y hasta pronto Di adiós Adiós a todos Adiós Nos vemos prontito Darle a me gusta Si os ha gustado El vídeo Y suscribiros Adiós Chao